Fueron escoltados por la policía, pero no por nada malo que hicieran, sino todo lo contrario. En esta ocasión, los niños de la comunidad hispana de Brookhaven acudieron a la cita anual de Shopping Guirabash, una iniciativa en la que los oficiales de la ciudad patrocinan y acompañan a pequeños de escasos recursos a comprar sus obsequios navideños. Entonces, lo que se trata es simplemente de oficiales de esta agencia, oficiales de la oficina del sheriff del condado de DeKalb, GSP, los patrulleros estatales, también personal de nuestro centro de 9-11, han llevado varias familias de compras aquí alrededor de la tienda. Cada niño tenía un crédito de 200 dólares que la tienda Target ha dejado de usar en su totalidad. No cobraron impuestos ni nada, así que cada uno de los niños tenía un crédito de 200 dólares, que obviamente ha sido fantástico para ellos. Y todo esto fue posible por un evento que nosotros organizamos en septiembre, una carrera 5K, donde recaudamos fondos precisamente para este evento y este año estamos orgullosos de decir que 67 familias, 67 niños fueron patrocinados por este evento. Empezamos con 42 en el 2014, ha crecido cada año y esperamos que el año que viene sea aún más grande. De acuerdo con niños, se trata de un proyecto que les roba el corazón, pues al final se eligen pequeños que tienen necesidades importantes y cuyo comportamiento es excepcional. Las familias fueron referidas a nosotros por dos organizaciones, Mercy Care, que está en Chamblee, y el Boys and Girls Club, que está acá en Brookhaven. Entonces, le dimos un número determinado a cada una de esas agencias, ellos nos buscaron las familias que fueron últimamente referidas a eso. Hay familias o jóvenes que en lugar de pedir juguetes, están pidiendo cosas que tú piensas que ya tienen, ¿no? Ropa, calcetines, chamarras, exacto. Hemos traído hoy por invitación del Departamento de Policía de Brookhaven a los niños que vienen a nuestra clínica de Chamblee. Tenemos servicios pediátricos para, por supuesto, niños y estamos muy contentos. Hemos traído a los padres y a los niños juntos, a comer con los policías, y solo sabiendo que, ¿sabes? Hay una sensación mala alrededor de los policías y policías, así que esto lo trae todo juntos. Feliz, feliz, me siento porque ellos, Santa Claus les trajo muchos regalos. Un gol de fútbol, una pelota de fútbol. Sin duda será una mañana que nunca olvidarán. Reportando desde Brookhaven, para Mundo Hispánico, Samantha Díaz. ¡Gracias!